Buenas amigos y amigas de BMX, hoy con un nuevo tutorial sobre el tutorial sobre las utilidades y los recursos de BMX. El otro día un compañero me solicitó que se podía hacer un tutorial de cómo hacer una televisión o un screen que tuviera nueve pantallas o ser virtual, como ustedes quieran llamarlo, que él quería que podía hacer algo como esto, que fueran nueve pantallas. Entonces voy a explicarles cómo hacerlo, esto igual ustedes lo pueden utilizar para hacerla de dos pantallas, de cuatro, de seis o la cantidad de ahí, esto lo vamos a hacer de nuevo. Yo tengo esta carpeta acá en el escritorio, esta la voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar, principalmente porque varias personas me han pedido esta imagen UVMAP que parece que les ha dado problemas a algunas personas que las han buscado en internet y tal vez pienso que podría ser que si usen esto, esta imagen en Photoshop y no la convierten en un objeto inteligente, cuando la escalen, la hagan más grande, más pequeña, verdad, ella puede cambiar la resolución ya que no se ha convertido en un objeto inteligente. Ok, entonces vamos a jalar esta imagen primero, le vamos a dar control J para copiarla y acá vamos a añadir una capa nueva, vamos a esconder esta y ahora vamos a hacer un rectángulo que no tenga relleno, el borde sea de cinco, vamos ponerlo de seis, para que se aprecie un poco más, dos, cinco, esta bien. Ok, vamos a hacer el primero y ya les voy a explicar algo, como yo tengo un lienzo de mil nueve veinte por diez ochenta, entonces a la hora de meter tres de estas, esto me quedaría de seis cuarenta, por tres sesenta. Esta sería la medida de este rectángulo para poder agregar cuatro. Esta, esta, la voy a acomodar acá en la esquina. Ok, aquí lo tenemos, vamos a subirle un poquito, mejor vamos a ponerle a seis, el borde, para que se quede un poquito más definido. Ok, a esta capa le vamos a dar control J, ahora le damos control T, y la vamos a jalar y la vamos a poner a la pala, le damos control j, ahora control j, control t y acudamos la siguiente ok ya tendríamos ahora aca en este lado vamos a seleccionar estas tres capas y le vamos a dar control j, perdon control c, control v, ah perdon, 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 perdon ahora le vamos a dar control j, control t y lo vamos a bajar, ahora le volvemos a dar control j, perdon, aceptamos control j, control t, control t y lo bajamos, ya tendríamos las nueve capas, perdon, acá con las nueve pantallas, ahora vamos a seleccionar todos los rectángulos, los nueve rectángulos y le vamos a combinar visibles, ok ya las tenemos todas combinadas, ok ahora lo que tenemos que hacer, este, acá ustedes ven que quedan estos, estos boquitos acá por decirlo así, verdad, entonces a la hora, si nosotros no lo hacemos cuando tomamos las pantallas y nos va a salir eso, entonces simplemente vamos a agarrar un pincel, vamos a acercarnos y vamos a agarrar un poquito esto, si no queda ahí algo, ok voy a hacerlo yo, voy a adelantar el video para que es, esta parte se llama rápido para rendir el tiempo nueve P nicezus, vamos a agarrar, no va a ser lo mismo que cuando tomamos las pantallas nos vamos a dar las maras, entonces va a terminar que referencia ya entonces ahora simplemente vamos a hacer algo similar vamos a seleccionar la imagen esta verdad vamos a cambiarle el nombre le vamos a poner tv1 le damos control t se pueden ver que ella no está convertida en un objeto inteligente que era la parte que hablaba que tal vez podía tener algún problema le vamos a convertir en un objeto inteligente ok ahora si control t vamos a minimizarlo escalarlo perdón ok lo tenemos acá ahora esta le vamos a dar control j control t la ponemos en la posición que la queremos control j control t y vamos a hacer el mismo procedimiento seleccionamos las tres le damos control c control v y control v nuevamente ahora le damos control t y bajamos las ultimas y las ultimas le damos ok ahora tenemos que renombrar cada una esta seria tv1 esta seria tv2 tv3 podemos ir verificando que se hacen las capas ok voy a adelantar el video mientras renombro cada una de ellas tambien para no hacerlo muy largo ok y ahora que la tenemos ahora viene la otra parte que es que cada una de ellas tenemos que guardarlo de forma individual entonces tenemos que deshabilitar todas las ocultar todas las tvs y empezar a guardar nuevamente como es un proceso un poco largo y tedioso entonces voy a adelantar el video ok una vez que ya lo tenemos ahora nos vamos a ir a vmix ya que necesitamos todo el resto de la parte del set para poder hacer la configuración vamos a vmix vamos a añadir una entrada vamos a buscar un set virtual vamos a seleccionar este lan de 10 le damos ok vamos a exportar y lo vamos a guardar acá en el escritorio vamos a buscar nueve pantallas vamos a seleccionar y listo ok ya tenemos el resto de la configuración acá nos vamos a ir acá y acá es donde ahora viene la magia que es poder aplicar todo lo que es este el vmap el vmap verdad ok vamos a ir acá después de este true bueno primero que nada a este lo vamos a cambiar vamos a poner false para que no se pueda cambiar ahora acá después del true le vamos a dar un guion le perdemos espacio ponemos uvmap signo de igual ponemos las primeras y aquí es donde tenemos que empezar a poner el nombre de cada una de las pantallas que tenemos acá entonces esto lo voy a copiar porque hay que hacerlo para todos ok ok aquí vamos a poner tabec 1 tabec 2 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 tb9 y nos hace falta una entrada, vamos a copiar esta, vamos a copiar, center, y esta sería el recuadros, ahora de esta ponemos recuadros, recuadros, perdón, recuadros, ok, le vamos a ver, le vamos a dar guardar, vamos a ir a BIMIC, cerramos este, siempre una entrada de color al inicio, le vamos a buscar, en el escritorio, no hay pantallas, le vamos a seleccionar le vamos, ok, vamos a ver, ok, le vamos a mostrar una configuración, ok, perdón, ya entendí que fue lo que pasó, ok, no le pusimos .png, pequeño error ahí, vamos a copiarlo, a veces son pequeños detalles, que a veces por querer hacer un poco rápido, para que no se alarguen mucho, este, no, los pasamos por alto, ok, vamos a guardar, vamos a ir a BIMIC otra vez, ok, ok, bueno, aquí si tenemos un, un pequeño, un pequeño detalle, que es que tenemos 10 entradas, y yo agregué una más, ok, agregame un segundito, y ya vamos a resolver esta, esta parte, porque aquí tenemos esta, esta entrada, verdad, entonces, y, ok, bueno, para poder resolver el problema que teníamos, ya que no salíamos fuera de la matriz, verdad, de lo que era, porque solo teníamos 10 entradas, y nosotros acá en el primer entrada, era el background, verdad, que teníamos, este, teníamos este grid 720, entonces lo único que hice fue renombrarla, la capa, para que no era background, sino seleccionarlas acá, y tenerlas del 1 al 10, y desde la primera, entonces ya utilizar el TV1, porque teníamos 10 entradas, simplemente, entonces tenemos 9, 9 televisores, o 9 TVs, más el, lo del, el recuadro, verdad, entonces, este recuadro, vamos a ponerle FALS, para que no se, no se pueda cambiar, vamos a ponerle, y, vamos a darle, guardar, ok, ahora nos vamos a ir a BIMIX, y, vamos a añadir, el server virtual, vamos a darle a navegar, ya seleccionamos la carpeta, y, ahora si nos permite cargar todo, como pueden ver, aquí tenemos las entradas, las 10 entradas, esta no la podemos cambiar, vamos a dar un segundito, ok, de cuadros.pnf, ok, si esta bien, ok, y aquí simplemente, voy a añadir un video, nada más para hacer la demostración, entonces nos vamos a la capa 1, vamos a ponerle, esto, capa 2, tenemos el mismo video, capa 3, capa 4, ahí ustedes podrían ir agregando todo, cada una de las entradas que ustedes quieran, y esta sería la forma de usar Photoshop, igual, sería lo mismo para hacer un set virtual, aquí mostramos cómo conseguir el archivo de configuración, para que, podamos tener, todo el, ok, aquí lo tendríamos, y, tiramos al aire, aquí nos quedaría, este sería el, multiview, o un set virtual de, 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 de 9 entradas, esta sería la forma, para que lo puedan ver, y cómo hacerlo, eh, la, el único, inconveniente fue que sí, que yo seleccioné uno de 10, y lo posee por alto, y, tenía las 9 entradas, más el, los recuadros, verdad, que era el marco, este marco que nosotros hicimos, entonces eran 10 entradas, y como estaba utilizando el background, el grid, entonces ya se nos hacía 11, por eso nos daba un error, pero, aquí ya, ya estaría funcionando, aquí tienen igual, si ustedes en algún momento quieren, cambiar la vista, o alguna, entonces, ahí ustedes pueden, ves ahí se hace un zoom, y ponen la del centro, o pueden cambiar la que ustedes quieran, ahí eso es cuestión ya de, de gusto y de criterio, entonces, si no es por el momento, espero que, que les sirva, que les haya servido, y, eh, ahí voy a estar, este, haciendo tutoriales, sobre inquietudes, eh, que me, que me, que han quedado, verdad, sobre, eh, tutoriales anteriores, o, que quieren que les explique mejor algunas cosas, entonces, en el próximo tutorial, ahí también estaremos ahí, recomiendo, eh, preguntas que me han hecho, y, eh, cómo solucionarlas, eh, sin más por el momento, eh, no olviden suscribirse al canal, compartan, para que el conocimiento, que es gratis, llegue a todas las personas, y nos vemos en la próxima, muchas gracias.